Bueno señores, lo prometido es deuda, yo había dicho ya que tenemos nuestro invitado en el bloque anterior y así es, ya está con nosotros nuestro invitado, Julio Romero, candidato oficial, señores, va a aspirar a la alcaldía por Santo Domingo Este, mi municipio, le damos la bienvenida por la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo este fin de semana. Bueno hermana, buenos días Lorena, buenos días Marino, orgulloso de volver a estar en este espacio, su mundo matinal, la verdad es que ustedes han hecho de este espacio una leyenda. Y nada decirte que, si nosotros, la última vez que vinimos aquí, recuerdo, sentado en esta misma silla, le dije a ustedes, a Marino y a Lorena y estaba Pedro también, decía miren, estoy hoy como precandidato a la alcaldía, ¿recuerdan eso? Yo volveré aquí como candidato oficial de la fuerza del pueblo y un bloque de partidos importantes también que vamos en la boleta. Y luego de esta entrevista que estamos hoy aquí ya como candidato oficial, te aseguro, Marino y Lorena, que volveré como alcalde de Santo Domingo Este. Esa es mi promesa que hago ante ustedes, Dios y mis municipios. Qué bueno tenerte por aquí. ¿Cuáles son, digamos, ahora mismo los desafíos que debe enfrentar en esa plaza, que es una plaza muy cotizada, una plaza que hay muchos intereses y que viene ahora mismo prácticamente de un fracaso? Bueno, Marino, la verdad es que tú lo acabas de decir, el municipio lo vamos a rescatar, nosotros tenemos planes importantes, vamos a presentar ya en esta próxima semana, te vamos a invitar y a Lorena para que conozca lo que es el mejor plan de gobierno municipal que vamos a presentar, que será el mejor plan de gobierno municipal de todos los partidos y en toda la historia. Tú sabes bien que nosotros conocemos nuestro municipio por todas las esquinas, los sectores, los barrios, las gentes. Sabemos qué hay que hacer en cada lugar, en cada rincón y ese es un plan que nosotros lo tenemos ya determinado. Además, que nuestro equipo técnico ha venido haciendo levantamientos en todos los sectores de todo lo que hay que mejorar, de todo lo que hay que construir y cómo lo vamos a hacer. En Santo Domingo este, tal y como tú lo acabas de pronunciar, es una plaza muy codiciada. Y esa plaza tan codiciada debe de ser administrada por personas que conocen el municipio, pero que tengan capacidad de poder estar y darle el frente a los problemas básicos y a la gente. Que no sea una administración que se le esconda a los ciudadanos y que dé el frente, todo lo contrario, que puedan interactuar alcalde y los municipios. Y para eso nosotros tenemos varios planes. Nosotros tenemos más de 40 años viviendo en el sector Santo Domingo Este. Y a mí, mi propia familia, que la mayoría vive en la capital, me dice que por qué no me ha mudado a la ciudad. Y yo le dije, ni loco, porque yo Santo Domingo Este lo amo y es mi país. Lo tengo como que es un país aparte. Y yo veo, por todo lo contrario, como candidatos que han sido alcaldes y que lo existen en este momento como candidatos, en vez de vivir en Santo Domingo Este, viven en la ciudad. O sea, la ciudad no le importa. Santo Domingo Este no le importa. Porque si tú quieres ser alcalde, por ejemplo, de una ciudad tan importante como es Santo Domingo Este, dale cariño. Imagínate, si tú no vives dentro de los municipios que tú aspiras a administrar y no vives ahí en ese municipio, vives en otra ciudad, mucho menos te va a dejar ver si tú logras ser alcalde. ¿Y hay actualmente algún candidato de ahí, de Santo Domingo Este, que no vive en Santo Domingo Este? Claro, Luis Alberto no vive de aquel lado. Luis Alberto no vive de aquel lado. Diastasio sí. No, yo no me refería a él. No, 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 pero yo lo tengo. Y yo le respondo. Digo, hasta eso vive en Santo Domingo Este. Tengo entendido que sí, pero Luis Alberto vive en el distrito. Tengo entendido. Pero bueno, por otra parte, vemos que dentro de la Alianza Rescate RD no está Santo Domingo Este. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por lo tanto, por lo que te digo, Santo Domingo Este es un municipio muy importante, el más grande del país, el más importante. Y qué te digo, el que gana en Santo Domingo Este, la alcaldía, gana generalmente la presidencia de la república. El que pierde, pierde la presidencia. Y entonces, es un municipio donde la fuerza del pueblo exhibe un potencial muy fuerte. La fuerza del pueblo en Santo Domingo Este tiene más de 38.5%. Es la realidad. PLD, como marca partido, no llega a un 11%. Y nosotros estamos compitiendo con el partido PRM en el gobierno. Lo que significa que nuestro candidato presidencial, Leonel Fernández, en Santo Domingo Este, y la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más importante de todo el país, nosotros vamos a ganar las elecciones sin problema. Fíjate que en Santo Domingo Oeste llevamos al diputado Zun como candidato alcalde en la Alianza. Ahí se hizo un acuerdo. En Santo Domingo Norte llevamos en la Alianza al actual alcalde Carlos Guzmán, en la Alianza Rescate RD, que gana sin problema. En Santo Domingo Este no íbamos nosotros a entregar un municipio donde tenemos, estamos compitiendo con el gobierno y el PLD tiene casi un 11. Entonces, no había forma de apoyarnos, tenía que ser apoyarnos a nosotros. Ahí vamos boleta separada. Como usted lo acaba de decir, el candidato del PLD, pues va solo por el PLD. Nosotros vamos por la fuerza del pueblo y por un bloque de partidos opositor. Lo que significa que desde ya se está viendo la polarización entre el candidato del gobierno y nosotros que representamos a la fuerza del pueblo y el bloque de partidos opositor. Y te puedo adelantar que vamos a ganar porque lo que se está dando en Santo Domingo Este es muy importante que la gente le dé seguimiento a lo que se va a dar. Nosotros hemos hecho algunas encuestas, como le llaman a boca de urnas, hemos preparado urnas en algunos lugares y las hemos dejado por cinco horas con las boletas. Y cuando nosotros la mandamos a abrir, a nosotros nos está dando ganancia de causa en el día de hoy. Y esa es la verdadera encuesta. Porque hablando de encuesta, vimos cómo salió en estos días la Galo. Oye, pero yo no entiendo cómo la Galo comete esos errores y da 50 y qué sé yo cuánto al partido de gobierno, a Luis Abinader, donde la República Dominicana hay tantos problemas. No sé cuando el pueblo dominicano dice que está fatidiado de la factura eléctrica, pero aparte de pagar los apagones, está aborrecido de eso. Pero yo no sé cómo puede estar bien un gobierno cuando los supermercados, los precios, las amas de casa tienen que dejar la mitad de la compra en la caja porque no le alcanza el dinero. Cuando los hospitales están destruidos y sin medicina, donde aquí no hay empleo, donde la delincuencia te arropa. Yo no sé, hermano Marino, cómo si andamos mal va a estar bien un gobierno en las encuestas. De todas maneras, eso se hace para que el pueblo dominicano lo crea. Y ellos crean con eso percepción. Igual que lo que está pasando en Santo Domingo este, que el candidato del PLL dice que tiene 57. Bueno, a mí me entrevistó alguien ayer que estaba en una actividad de báquebol y me preguntó cuándo están mis números. Y yo, yo tengo 89. Porque si la persona que tiene un 11 como partido dice que tiene 57, yo tengo 89. Quiere decir que esto es a los 200. Pero yo he visto que él tiene buen posicionamiento en la imagen de Luis Alberto en Santo Domingo Este. ¿Tú te recuerdas del PRI? Sí. ¿Tú te recuerdas, Marino, que yo fui candidato del PRI? Y era el mejor del país. Estaba catalogado como mejor del país. Y todo el mundo le decía, el mejor candidato, un candidatazo. Tú puedes, para contestar tu pregunta, Lorena, tener un buen candidato. Pero si tú no tienes partido, no hay forma. Por eso, los partidos pequeños lo que hacen es que se alían, van aliados a los grandes para poder alcanzar. PLD allá en Santo Domingo Este va solo. Va solo. Y con un 11% que tiene el PLD en Santo Domingo Este, es prácticamente imposible. Te lo voy a repetir de nuevo. Un candidato, por más bueno que sea, y que su partido tenga un 11%, es imposible duplicar el porcentaje que tiene el partido. En encuestas que se han realizado, como la CIMADO, en estos últimos días, ese candidato del PLD tiene un 15%, un 15 puntos algo. ¿Qué significa eso? Que si el PLD tiene un 10 puntos, casi 11, ya él no tiene más techo para donde crecer. No tiene más techo porque su partido, lo que tiene es un 11, menos de un 11. ¿Verdad? En cambio, la fuerza del pueblo tiene casi 40, un 38.5. Y nosotros salimos en la encuesta con 33.5. ¿Qué significa eso? Que yo tengo más techo para donde seguir creciendo. Pero otra cosa, es que el candidato del PLD tiene ocho meses ya como candidato oficial. Nosotros acabamos de salir como candidato oficial. En estos tres meses de campaña, ya tú verás, Marino y Lorena, lo que es un guerrero en la calle, buscando los votos. Además, con un partido que está de moda y con el líder más grande de América Latina y el Caribe, que es Leonel Fernández Reina, que a propósito, el próximo 19, el domingo, que es cara de 19, va Leonel para Santo Domingo Este. Es una gran caravana que tanto él como los principales candidatos vamos a presidir. Así que ya tú verás lo que es esa efervescencia verde en todo Santo Domingo Este. No hay vuelta atrás. Santo Domingo Este, en febrero, nosotros lo vamos a ganar sin ningún tipo de problema y esa es la antesala para que Leonel vuelva a ser presidente. En tu recorrido, que tú no eres un político improvisado, tú eres un hombre que ha durado todos los años que tiene Santo Domingo Este en dos actividades, que una es tus actividades como comerciante, como empresario, y la otra siempre ha sido esa interacción con las bases de Santo Domingo Este. Cuando habla con la gente de cara a lo que es la evaluación del gobierno del PRM, ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo tú percibes la gente? ¿Se van o se quedan? Pero precisamente es lo que estamos hablando, que las encuestas que hicieron recientemente me sorprende porque la gente está desesperada y yo digo que esa encuesta la hicieron en algunos lugares donde viven los ricos como Naco, Arroyo Hondo, Piantini, porque no bajan a los barrios, que vayan al dique abajo en Santo Domingo Este, que vayan a Jainamosa, que vayan a Maquiteria y que pregunten, que la hagan en los supermercados, que la hagan en los supermercados, es más que la hagan en la onza, en la guagua de la onza o en el metro, para que tú veas la respuesta, entonces es eso y hay más pobres que ricos, pero además los pobres de este país que son la clase humilde ya piensan porque lo utilizan cada cuatro años y ahorita vienen con los bonos, que te vamos a dar esto, que te vamos a dar lo otro, entonces te dan el caramelito para envenenarte en febrero y en mayo y después te dan pela para que hasta lo lleve quien lo trajo porque entonces luego vienen a imponerle todo caro y hacer un gobierno totalmente opuesto a esa clase que son utilizadas solamente para las elecciones. Señor, bueno, mire, por otra parte, usted dice que va a ganar la candidatura a la alcaldía en febrero, faltan pocos meses por relación al tema de las municipales. Sin embargo, con todo el respeto, su designación como candidato por la fuerza del pueblo fue muy cuestionada, sobre todo por las acusaciones o las serias acusaciones en un pasado que se trajo nuevamente para este tiempo. Me gustaría saber su opinión porque el doctor Leónel Fernández fue muy cuestionado de designarlo a usted como candidato oficial por la alcaldía del distrito, por la alcaldía de Santo Domingo Oeste cuando usted tiene un pasado con un cuestionamiento muy serio. Mira, Lorena, muy buena pregunta, pero para correrte lo primero o lo último, el presidente Fernández no me designó, yo gané cinco encuestas, a mí me designó el pueblo y si el pueblo tiene esa alta valoración mía entonces no entiendo. Precisamente en las encuestas ¿quién te habla? En esa encuesta salía con la tasa de rechazo más baja y tú sabes a qué se debe a la cercanía y a los trabajos sociales míos en Santo Domingo Oeste. Bien, eso que pasó hace 14, 15 años a mí no me define y yo le contesté después que me fíjate que cuando hicieron la rueda de prensa No lo define ¿cómo? Discúlzame, cuando a mí me designaron ya me eligieron hicieron la rueda de prensa y a la media hora ocurrió eso. Todos los celulares ¿qué te quiere decir? Que estaban esperando para bombardearme ¿verdad? Lo que significa que eso fue pagado, invirtieron muchos millones de pesos para hacer ese bombardeo y ¿quién lo hace? La gente que tiene miedo de competir conmigo. Claro. Número uno, número dos, a ti por respeto te voy a decir esto, pero para mí es un tema cerrado, para mí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le contesté al pueblo a través de un video que yo creo que te llegó a ti. Sí, pero yo como periodista punto de respeto yo también tengo el derecho de yo hacerle la pregunta y que usted me la responda personalmente. ¿También o no de contestarte? Claro, de responderme porque yo se la estoy haciendo de una forma elegante, no señalándole. Entonces, yo estoy interesada en saber su posición y sobre todo también cuando y para de un secreto está siendo cuestionado en ese sentido por un pasado que es serio. Te voy a hacer una pregunta Lorena, ahora yo a ti. Mira, yo no he matado, yo no he robado, yo no he vendido drogas. Lo que tú tienes que preguntar a los partidos políticos que de dónde están sacando los cuartos para hacer una campaña multimillonaria varios candidatos que están señalados y que están en la boleta relacionados al narcotráfico y relacionados al robo y relacionados a muchísimas cosas. Sin embargo, lo que pasó hace 14 y 15 años, te dije que a mí no me define. Que no lo define como. Yo te voy a contestar. Porque esta es la segunda como ese hombre como ese hombre que quisieron vender en aquella oportunidad porque yo no cometí nada de lo que en ese momento me bombardearon y me acosaron. Yo tuve una relación con una muchacha que nunca negué que era verdad que no tenía 18 años pero no. Era una menor y usted la embarazó. Bueno, tenía 17 años y 7 meses. Y la embarazó. Bueno, y déjame decirte. Porque eso a usted no lo define como un mal ser humano, no. Porque no estamos hablando de eso. Pero deja mucho que decir de estar con una menor. No, mentira. Deja mucho que decir porque yo era legislador. Claro. Y debe dar el ejemplo. Y debe dar el ejemplo. No, mentira. El 90% de los hombres y políticos es más, mira, yo mejor me voy a callar. Por eso no se puede normalizar. No, no, no. Es que déjame decirte es que tú estás equivocada. Ella no era menor. Yo estoy equivocada. Sí, estás equivocada. ¿Por qué? 16 años. Porque ella no era menor. 16 años. Le faltaban 3 meses para decirlo. No importa, era menor. Hermana, pero era casada. Pero era menor. No, mentira suyo. Era casada. Pero aunque sea casada y le faltaban 3 meses. Era casada. Es que usted no puede, es que no se puede justificar Era casada. Con todo respeto. Es que no, 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 no. Lorena, era casada, era casada, era casada. Sin embargo, ¿por qué no llaman a las personas con las que ella se casó primero a mí porque era diputado, ¿verdad? Pero déjame decirte, estamos en un debate en el que tú tienes todo el derecho a preguntar Yo tengo mi posición. Y tú tienes tu posición y yo tengo el mío. Yo tengo el mío. El que quiera a mí combatirme con eso. Mira. No, no, porque yo no lo estoy combatiendo. No, no, pero perdóname. Yo le estoy preguntando como responsable que soy periodista. Tú tienes como periodista una vía. Si a ti y a cualquier persona y esto queda grabado que tenga algo contra mí que vaya a los tribunales. Y puntica, pongo una querella. No, claro, porque yo lo que para yo aclarar es que yo nunca fui judicializado ni podrán hacerlo nunca. Yo nunca fui topado por ningún fiscal ni llamado a nada. Yo fui a la Procuraduría única y exclusivamente a poner una pensión. Y debo decirte que me siento orgulloso de mi hijo. ¿Tú sabes por qué? Claro, tiene que sentirse orgulloso. Porque nunca lo he desamparado. Eso es lo importante. Que está conmigo y déjame decirte que ya está protegido que lo van a firmar. Tremendo, señor de todo. Qué bueno. Tremendo, señor de todo. Que lo has respaldado siempre. Eso es lo importante. Entonces, debo decirte, Lorena, que me permita, porque para mí es un tema cerrado. Te contesté por el respeto que yo te tengo aquí. Pero un tema cerrado, pero que es público. Para mí es un tema cerrado. Si tú quieres seguir hablando del tema, yo vine aquí a hablar de municipalidad. Vamos a retomarlo de municipalidad. Romero, mira, como decíamos en principio, Santo Domingo Este ha sido un municipio traumatizado por una mala gestión de alcalde. Tú que has vivido más de 40 años en ese municipio, tú que conoces el municipio y que la gente te conoce a ti como un luchador como un empresario próspero, pero un hombre de la comunidad que nunca por ser empresario te ha alejado de ellos. Si tuviera que tomar tres medidas inmediatas, digamos, las más urgentes que necesita Santo Domingo Este, aunque tú me dices que ya el plan se está haciendo, ¿cuáles serían esas tres primeras? Mira, las tres primeras es, todo el mundo lo sabe, los desechos sólidos o basura. Nosotros tenemos el mejor plan para limpiar la ciudad porque vamos, lo que tenemos es la meta de instalar la industria más grande de desechos sólidos de América Latina y el Caribe que ya nosotros tenemos hasta prácticamente la persona que van a construirlo. Número uno, número dos, número dos, el otro tema es el del drenaje pluvial. El drenaje nosotros también tenemos la forma de cómo combatirlo y organizarlo. Nosotros tenemos, hay unos aparatos que yo los vi en Italia que nosotros vamos a traer aquí porque el drenaje pluvial es un desastre en Santo Domingo Este. Tú sabes lo que están haciendo para limpiar un invernal. Hay una persona que le llaman los macos, esa persona son las que limpian los invernales y tampoco lo hacen bien. Si lo hacen a un 20% de lo que tienen que hacer es mucho. Lo que significa que eso en pocos días vuelve a a llenarse. Entonces, esos aparatos, nosotros vamos a comprar 10 aparatos de esos que son baratos, no son tan caros. Nosotros compramos muchísimos camiones ahora en Santo Domingo Este y vamos a hacer esa inversión para reconstruir todo lo que está en Santo Domingo Este. Pero estamos haciendo un levantamiento y tenemos más de 150 puntos vulnerables donde el agua se estanca porque nosotros estamos haciendo ese levantamiento y nosotros vamos entonces a construir todo lo que sea necesario. Pero algo bien hecho donde ya Santo Domingo Este no sufra más de las aguas estancadas porque cuando llueve parece que estamos en Venecia. Entonces, el otro punto que real y efectivamente nosotros vamos a combatir es el de los espacios públicos. Los espacios públicos allá están todos destruidos. Tú ves las construcciones que hasta en la acera te construyen una escalera para tú subir a un segundo piso pero tú ves también la acera ocupada con muchísimos negocios. Yo creo que nosotros debemos tener lo que son los espacios públicos muy claro en una gestión nuestra. Esas son las tres principales problemáticas de Santo Domingo Este aparte de que hay que hacer muchas cosas. Nosotros tenemos el mejor plan por ejemplo para rehabilitar nuestros parques. Nosotros proponemos en los parques por ejemplo aparte de que debe ser un lugar de esparcimiento de la familia nosotros vamos a construir bibliotecas pero vamos a dotarlo de seguridad. En los parques nosotros vamos a tenerle el wifi y internet gratis para la gente. Esa biblioteca que nosotros vamos a construir para que la gente pueda ir a leer un buen libro tranquilo pero cuatro o cinco seguridad permanente en esos parques y bien iluminado le vamos a dar lo que lo que Santo Domingo Este necesita y construcción de otros parques donde se amerita. Vamos a trabajar el área más importante en la que nosotros también nos hemos preparado y es el de la seguridad ciudadana como nosotros combatimos la seguridad ciudadana mira yo te dije al momento hace un momento que yo conozco nuestros barrios conozco los sectores de Santo Domingo Este si tú lo caminas tú te vas a encontrar con la oscuridad nosotros pretendemos que ningún rincón esté oscura lo vamos a iluminar con iluminación de alta tecnología pero también lo vamos a dotar de modernas cámaras y para eso nosotros vamos a crear la dirección de monitoreo que va a estar en la alcaldía o sea que cualquier inconveniente que surja en cualquier parte nosotros vamos a tener el control de tener verdad las imágenes de todos los problemas que ocurran en nuestros barrios pero también otra cosa cuál es el problema más grande de la delincuencia es la oportunidad de los jóvenes hay muchísimos jóvenes preparados que han estudiado y no encuentran empleo nosotros tenemos que abrazar a esos jóvenes y ayudarlos y hay una serie de cosas importantes que nosotros vamos a hacer ayer yo estaba en una actividad de basquetbol donde dicen cancela jóvenes que tú lo ves talentoso que quieren echar hacia adelante y no tienen la oportunidad que no tienen la oportunidad que quieren trabajar que quieren jugar deporte es una cancha abandonada yo públicamente y quedó grabado me comprometí a demoler esa cancha que eso soleta y mira eso estaba lleno full de personas pero hay que construirle una cancha bien hecha y nosotros nos comprometimos en cancela a llevar eso porque yo creo que el arte la recreación y el deporte hay que hay que relanzarlo en santo domingo este y esa es parte de las obras que nosotros vamos a hacer señor julio romero ya para finalizar un llamado para santo domingo este para que a partir ya de de febrero voten por usted para que pueda cambiar el rostro a ese municipio que tanto lo necesita bueno decirle a los municipios que no se desesperen que ya falta poco que ya falta poco nosotros por suerte tenemos allá grandes amigos muchas relaciones los empresarios las iglesias quiero que sepa que están conmigo con nosotros en los próximos días vamos a hacer una actividad con más de 650 pastores evangélicos vamos a anunciar en los próximos días una sorpresa que será nuestra vicealcaldesa y Leandra no esperamos 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 tremenda mujer si muy buena tremenda mujer muy buena un orgullo muy preparada y muy preparada esperamos a partir de febrero nuestro municipio cambie y públicamente pedirle el voto a Lorena el domingo 19 donde será la actividad bueno ustedes hicieron una enorme escúseme con Leonel eso fue una cosa yo dije pero que es lo que está pasando por aquí eso fue en el club que está ahí en Almas Rosa va a comenzar en el club de los billeteros el domingo y vamos a marchar por todo lo que es la circuncrición terminando el megacentro el presidente ya va para la calle con todos nosotros Lorena nosotros vamos a ganar apuesta a nosotros apuesta a mi y apuesta al presidente Leonel Fernández gracias gracias Julio Romero estamos conversando con Julio Romero un gran líder comunitario Santo Domingo Este candidato oficial de la fuerza del pueblo para la alcaldía de Santo Domingo Este